Oficial, la propuesta del gobierno central sobre el incremento salarial para esta gestión es de 3,5% al salario básico y 0% al salario mínimo nacional. Nos ha hecho conocer el ministro de Economía, Mario Guillén, el porcentaje del incremento salarial de un 3.5. Que la central obera boliviana rechaza rotundamente esa propuesta del gobierno central porque no es acorde al trabajo y al análisis la evaluación que tiene y el porcentaje que ha planteado la central obera boliviana. El máximo ejecutivo de los trabajadores de Bolivia rechaza el planteamiento del gobierno central y pedirá una reunión de emergencia con el presidente Evo Morales para definir el tema. Vamos a preparar la nota para pedirles reunión de manera inmediata con el presidente del estado para tratar no solamente este tema del incremento salarial, sino que también podamos tratar seguramente en algunas comisiones, son consultas para el presidente. Los Fabrires fueron uno de los sectores que impulsó la propuesta del incremento salarial del 10 y el 15% para esa gestión. Este sector espera que en la reunión con el presidente Evo Morales pueda cumplirse este pedido. Un 15% mínimo nacional y a ver básico 10%. Es la propuesta del sector Fabri. Pero vemos que prácticamente no hay casi el 0% que nos están ofreciendo, pero vamos a ver esto. La cúpula de la central obrera boliviana se reunirá de emergencia y no se descarta con convocar a un ampliado extraordinario por la propuesta del gobierno central al incremento salarial. Eso nos preocupa, primeramente que nos digan 3.5 al haber básico y 0% al mínimo nacional. Entonces creemos que para nosotros como central obrera boliviana estamos en la obligación ya no más de convocar un ampliado de emergencia, de emergencia e informar a los trabajadores primeramente de los avances y asimismo hacer conocer nuestro descontento con el porcentaje del incremento salarial. Gracias.